Hola, buenos días, soy Alberto Reina y bueno, estamos aquí en el hípico. Lo que me gustaría que viéramos el día de hoy en relación a la monta saludable es precisamente la libertad de los caballos. Ahorita vemos a los caballos que acabo de sacar, que son mis caballos, los dos son de salto. Uno es una alumna, otro es mi caballo. Y bueno, aquí el tema es que los caballos por sí solos, como pueden ver ustedes, tienen un equilibrio natural. Una de las ideas de la monta saludable es que precisamente esa monta natural, o más bien ese equilibrio natural del caballo cuando nosotros nos montemos, sea de una forma también natural. Esto es, que hay una cosa que nos pide el caballo, lo vamos a ir viendo en siguientes videos, pero una de las cosas que nos pide el caballo realmente es, no me estorbes cuando te subas, no me estorbes. Puedes hacer lo que quieras, carrera de barriles, carrera de caballos, salto de obstáculos, dressage, los ejercicios de alta escuela, caballos bailadores, caballos percherones, caballos de tiro, que ahí no lo montamos, pero de todos modos llevan cargando, arrastrando un peso diferente. Todo tipo de disciplina, reining, rodeo, charrería, el caballo en sí, porque todos los caballos es igual, tienen un equilibrio natural. Y obviamente cuando nosotros nos montamos, o cuando nosotros le ponemos la silla, o cuando le ponemos la montura, el caballo trae un peso extra. A nosotros subiéndose es otro peso que se incrementa, y es donde nosotros debemos de tomar en cuenta lo que yo les, me gustaría darles esos tips. Yo sé que mucha gente ya lo sabe, y si incluso hay gente que quiera poder opinar al respecto, sería padrísimo, porque la idea de este canal es que los amantes del caballo podamos analizar realmente lo que pasa cuando nos montamos al caballo, independientemente de la disciplina en la que nos dediquemos. Y bueno, lo que les decía, el caballo lo vamos a ir viendo dibujado con un caballo ya ensillado, y después me voy a montar para poderlo explicar, pero el caballo en su forma natural tiene una base de sustentación que está prácticamente establecida por sus manos y sus patas. Esa base de sustentación es igual que nosotros, con nuestras dos piernas, y también tiene un punto de equilibrio, igual a nosotros tenemos un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es exactamente a la altura de la cruz, en donde va montado el jinete un poquito atrás de la cruz. Entonces lo vamos a ir viendo para que ustedes realmente tengan en conciencia que cuando nos montamos un caballo no nomás es montar y vámonos todo para adelante, sino que realmente estemos conscientes de que el caballo nos está llevando de un lugar o nos está desplazando, sea la disciplina que sea, de un lugar a otro, de una forma que por su naturaleza lo permite, nos permite montarnos en él, pero que no es algo natural en lo que él pueda hacer, porque no todo el tiempo tiene un jinete. Entonces lo que hay que hacer es, en este concepto de monta saludable se trata de ver el tema del caballo en su conformación, en su estado, en su ánimo, en su situación sentimental, física, y también la situación sentimental, física del jinete. Precisamente ahí es donde combinamos el binomio. No obstante, aquí podemos ver como el caballo, me voy a pasar detrás de la cámara para poder hacer zoom y ver como el caballo está comiendo, los dos caballos están comiendo de una forma natural. Vean como baja el cuello, ahí está la base, lo que les decía de como se apoyan en sus manos y en sus patas para que ellos puedan mantener el equilibrio y poder bajar la boca o el hocico para poder comer. Entonces, esa forma natural del caballo, es lo que nosotros nos alteramos cuando realmente nos montamos y déjame quitar el zoom porque estoy viendo que lo estoy viendo muy cerca. Y es donde nosotros debemos de considerar que el caballo es importante que lo mantengamos siempre en un estado de lo que más se puede, en un estado natural con nosotros arriba. Eso lo vamos a ir viendo porque aquí depende mucho la aplicación de las ayudas, que vamos a entrar un poquito en tema de lo que vienen siendo las ayudas, las ayudas, hay ayudas naturales y hay ayudas auxiliares o principales y secundarias. Lo vamos a ir viendo también con un jinete para irles dando la explicación de vida. Vamos a dar una explicación ahorita en teoría. Las ayudas naturales o principales vienen siendo las piernas, el peso del cuerpo y las manos, que cada una tiene una actuación arriba del caballo, una forma de desarrollarse con él, de comunicarse con él diferente. Las piernas y el peso del cuerpo nos sirve para lo que viene siendo impulso, para que el caballo avance, pero también las piernas y el peso del cuerpo nos sirve como para moderar al caballo. Lo vamos a ir viendo. Y las riendas nos sirven precisamente para dirigir a los caballos o conducir a los caballos y para sostener el alto. Vamos a ir viendo también que para detener un caballo no es forzoso jalar la rienda como a veces lo hacemos, porque vamos a ver cuando el caballo se mueve con nosotros, vamos a ver cómo debe de ser la forma correcta en que el caballo vaya impulsando de atrás hacia adelante para que después ese mismo impulso lo podamos transformar en suspensión, que es cuando viene la reunión. Pero ahorita nomás es una forma a grosso modo para que ustedes estén enterados de lo que vamos a ir viendo en los videos que se vayan haciendo aquí en este canal. Les pido por favor que manden sus comentarios. Yo sé que hay mucha gente experta en esto. Afortunadamente en la equitación nadie tiene el hilo negro. Todos somos realmente conocedores y principiantes del tema. Muchos tenemos diferentes escuelas, pero realmente la esencia principal es el caballo. Y es donde yo quiero enfocar el canal para que podamos nosotros compartir experiencias de algunas situaciones o hechos o que nos hayan pasado con alguno de nuestros caballos para que lo podamos compartir a esta comunidad de cuesta. Entonces los dejo tantito viendo a lo que vienen siendo los caballos sueltos y vean la forma natural en la que ellos prácticamente se desarrollan. Ahorita les voy a pedir un galopito para que ustedes vean la forma en como los caballos solos hacen todo lo que nosotros queremos que hagan, pero ellos lo hacen ya de una forma natural.